Muy buenas a todos, un día más en Portia Si señor, dándolo todo Bueno, tenemos todas las máquinas al tope Como veis en el inventario tengo buenas cosillas Y es porque vamos a empezar a construir así Pum, la torre del agua Ya está, sin más, no necesitamos más Tengo aquí ya los materiales O al menos casi todos los materiales Esto por aquí, esto por allá Y que nos falta, que nos falta, que nos falta Placa de cobre por 5 ¿No tenía yo placas de cobre por aquí? Ah no, placas de cobre, 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 cobre Placas Ojo, he visto, he visto ahí a la llama Como agachada y de repente No sé, me ha extrañado, he visto como algo raro ahí Bueno, no nos descentremos No nos descentremos Placas de cobre Placa de cobre, ahí lo tenemos ¿Qué haces dejando una? Pues para que se guarde luego, chavales, truquillos Ahí vamos Vais a aprender mucho conmigo, vamos Vamos ¿Le das o no le das? A ver, ahora es cuando se viene que hemos leído mal, ¿sabes? Placa de cobre por 5 Venimos al inventario y que pone aquí Placa de bron... ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P- Ya tenemos la torre de agua que nos faltaba Y lo otro era una estación de carga Lo cual necesitamos un horno industrial Así que no puedo ir desde aquí al horno industrial Directamente, ¿no? Vamos a hacer lo primero, un horno industrial Viene a ser una cosa sencilla Que deberíamos de poder Horno industrial Vale, ¿y tú qué requieres? ¡Ja, ja! Placa de acero por cinco Tabla de mármol Y núcleo industrial, ¡vamos! Tabla de mármol And the winner is Dos núcleos industrial No sé si tengo núcleos industrial, tengo que echar un vistazo Son rosillas, o sea, que se ven fáciles y rápidos No tengo Y necesito dos Necesitamos piedra de sangre Vale, necesito dos piedras ¿Dos piedras de sangre? A ver exactamente ¿Cuántas necesito? Necesito Sí, porque tengo para... Bueno, es que son tres Tengo seis Necesito seis piedras de sangre Así que vamos a ir a picar como si no hubiese un mañana aquí a las rocas Y vamos a conseguir esas seis piedras de sangre Bueno, pues acabo de terminar de picar Y creo que me va a faltar uno A ver Bueno, esto... Esto lo quitamos Esto lo dejamos Esto lo ponemos aquí Tengo seis Ah, pues no, he conseguido seis al final No está nada mal Y tenemos que ir rápidamente a jugar con Arlo Que quedamos el día anterior ¿Acordaos? En el episodio anterior Quedamos con él a jugar Y Dios, Dios mío ¿Qué haces aquí con tu vida? No lo sé Me he puesto nervioso Y no sé ni lo que hago Pero tengo que ir rápidamente Vale, podemos hacer tres Queremos solo dos Hacemos los dos núcleos Vamos a poner aquí todo Vamos a ir rápido Eso es Venga, vamos Rápido, rápido Me está esperando Arlo, hombre Vale, tenemos esta parte Así que la vamos a coger Lo vamos a dejar en stand-by Nos vamos a ir rápidamente A buscar a Arlo Que no sé ni dónde está el colega En cargo del gremio Lo tenemos por ahí Y dónde está Arlo, tío Esperándonos a jugar Vale, en la plaza Uf, vale Vamos a hacer dos cosas muy rápidas Vale, vale, vale A ver, ¿dónde está el encargo del gremio? Está por fuera Arlo Aguanta, eh Aguanta Sé que hemos quedado para jugar Pero aguanta Mira, hablo con Sam Venga, vamos Rápido, rápido, rápido Uf, uy ¿Cómo, cómo miento? ¿Qué? Sube Sube Que no tenemos tiempo Arlo Aguanta que vuelvo, eh Aguanta Un segundo solo ¿Por qué? Porque tenemos que coger el El de este de hoy Él ya lo dejó Por los pelos, niño Vamos Venga, córrate de que cierre Voy a coger el encargo de hoy ¿Esto qué es? El templo necesita una mesita de café oscura Venga, ya nos apañaremos Vale, entonces Eh, once tablones de madera compuesta Setecientos treinta y siete Este Una araña de cristal Venga ¿No? ¿Por el que cogió el otro? Bueno, 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 bueno No pasará, no pasará, no pasará Vamos rápido con Arlo A tope Que tenemos que ir a jugar con él Vamos Arlo Vamos a jugar A todo lo que podamos Vamos Arlo Perdona la espera, crack Ya estoy aquí Oh, dale, dale, dale Hello He llegado a tiempo, eh No te lo esperabas Pensaba que ni iba a volver nunca Muy bien Por un pelo Vale, empieza a jugar con Arlo Vale, vamos a hacer una ronda de columpio Balancines Vamos, crack Un poquito más Le damos un poquito más Lo dejamos caer Eso es Tocamos un poquito Y chocamos Sí señor, sí señor Ya está, ¿no? A tope Diecinueve puntos Ole Ahora el balancín Rápido, sencillo, eficaz Pero antes hay que saludar a Philips Hola, Philips ¿Qué pasa? Sí, ¿verdad? Venga, vamos Goodbye ¿Podemos jugar un ratito aquí? Sí, claro, hombre Sí, si me lo pides así Pues claro Vamos Ahí, ahí Sube, Arlo Sube Sube, sube Hasta la nube Como te gusta, eh Como sabes que te gusta Ahí, ahí A tope A tope Estás, estás to happy Estás to happy, Arlo No nos da tiempo No nos da tiempo Cuarenta y tres Venga Crack, ahora Ven, vámonos Sígueme Eh, cuídate donde te agarras, eh Que nos conocemos Crack Vamos Vamos a tope hoy, eh Vamos a tope hoy Uh Venga, dale, 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 dale Que hoy tenemos que hacer muchas cosas Vamos a terminar los encargos que tenemos Vamos a hacer una cosa súper especial Bueno, súper especial A ver Sí, vamos a jugar en la arena ¿Por qué? Porque hace mucho que no jugamos en la arena Una flecha atravesando dos corazones Arlo, no te equivoques conmigo ¿Vale, crack? Pero bueno, yo te lo hago ¿Esto cómo era? Ah, sí, era de De tengo treinta segundos Para recorrerme todas las líneas No, a ver, que no se olvide Esta, esta Esto por aquí Seguimos por aquí Terminamos la flecha Eso, eh Vamos por la parte de abajo Ole, 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 ole Pero qué bonito, crack No me ha gustado mucho el dibujo O sea, me ha gustado porque lo he hecho yo Pero que no te creas que contigo me ha convencido, eh Así entre tú y yo Bueno, vamos a la última parte Que la última parte son tres No podemos ir a la charla típica de siempre Que lo tenemos aquí al lado Acabamos con esto rápidamente No sé ni dónde estoy Gracias por aquí Cuidado ¡Ah, te pillo, Ax! Y seguimos para adelante Uf Vale ¿Estás cansado? Claro, hombre, siéntate A ver, una charla informal, eh Que te vienes muy arriba Venga, una charla informal Asuntos de negocio Venga, un cumplidito Se puede confiar en ti Eres un tío confiable Así somos nosotros, ¿sabes? Otro cumplidito Fácil y sencillo Debe tener algún objetivo Garantioso en la vida Pues claro que sí Entrar en los cerdos voladores Que lo sepáis Él quiere entrar en los cerdos voladores Si algo queréis leerlo Pues pasito ¿Venticuatro solo? Nuevamente conseguimos veinticinco Bueno, crack, Arlo Ahí te queda Ya, sí Bueno, en fin Sigamos con lo nuestro Porque tenemos que hacer una mesita oscura Tenemos, por cierto No lo he dicho Pero menudo piscinote Tenemos aquí montado, eh Menudo estanque ¿Y por qué lo he puesto en medio? Porque, joe Es lo mejor, ¿no? Lo verde de todos los ángulos Es increíble No sé cómo vamos a mantener eso Pero ahí vamos, ¿vale? Entonces ¿Qué nos queda por aquí? A ver Tenemos que hacer mesitas oscuras ¿Cuántas? Una, ¿no? Hemos sobrados, ¿no? Sobrecísimos Vale, ya la tenemos Va a nosotros, va a siempre Vale, ya tenemos La No tenemos na No tenemos na ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto primero Que ya hicimos en su día Vale, ok Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí, 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 aquí Vale, teníamos la torre de agua hecha Y nos falta la estación de carga Ok Y para la estación de carga ¿Qué necesitamos? Por cierto, ¿qué nos pide? Estación de carga y torre de agua Si tengo la torre de agua ¿Por qué no le dices que tengo la torre de agua? Pregúntome yo, ¿eh? Yo hago así Y ya tengo la torre de agua No tengo la torre de agua ¡No pasa nada! Seguimos adelante Suscríbete A ver Un horno industrial Lo tengo Por cierto, se lo vamos a poner ya, ¿no? Entonces, a ver ¡Pam! Horno industrial Un motor avanzado Aluminio endurecido por 5 Aluminio endurecido Lo tenemos por aquí Esto lo quitamos, esto lo quitamos, esto lo quitamos Trincamos de aquí Jamelgo, me estorbas ¡Hala! A casa Venga Aluminio inoxidable Aluminio endurecido ¡Vamos! Ahí lo tenemos Vale, más cosas Un motor avanzado ¿Tenemos motores avanzados? Ojito, ahí con los motores avanzados, ¿eh? Creo que puedo tener uno Pero no estoy muy seguro Motor industrial Minimotor Ojito Que a lo mejor tenemos un problemote gordote ¡Ah! ¡Ah! Esto, colocate aquí Motor... ¡Oh! Vale, 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 vale No, no, no No tenemos problema No tenemos problema Lo que tenemos son motores avanzados ¡Jamás tendremos problemas! Aquí os enseñaré a hacer de todo Tubería grande Por dos Creo que no dejé ninguna hecha, ¿no? Si no me equivoco Echamos un vistazo rápido No, pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué? Las hacemos Tuberías grandes Por dos Venga, ahí está Ahí está Ponemos las tuberías grandes ¡Ay! ¡Di que sí, di que sí! ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Una placa de acero Por cuatro ¿Tenemos la placa de acero aquí en el inventario? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser que sí? ¡Puede! ¡Claro que sí! No solo puede Sino que lo es ¡Ole! Lo tenemos Estación de carga ¡A tope! ¡Vamos a tope, niño! Tenemos todo, ¿no? Ensamble e instala la torre de agua En la estación de carga ¿Dónde hacemos eso? Este es el encargo ¿Y dónde hacemos el ensamblamiento? ¿Aquí? Parada Didi Que por cierto, a ver si llevamos una ¡Ah, no! Aquí, 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 aquí Parada Didi Vale, parada de vehículos Parada de vehículos Ojito ¿Y dónde ensamblo lo que tengo que ensamblar? Vamos a leer la misión, ¿vale? En la parada de vehículos, me imagino, ¿no? A ver, necesitas todavía para instalar una torre de agua Estación de la carga del bloque sur Y los grabos están juntas de allá Y a construir y instaladas en el bloque sur Bueno, bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a cogernos a Jamalgo Nos vamos a ir con nocturnidad y alevosía A dar un voltio Y vamos a ver Cuán de cierto es Que por aquí se tiene que instalar eso Vamos a ver, vamos a ver Ahí está la parada Correcto Y entonces esto Deduzco que es Era este camino Vale, aquí está todo lo que estamos construyendo Ojo, esto es como un pueblo, ¿no? Vale, es justo detrás mía Aquí Vale, 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 vale Estación de carga Ojo Uf, digo Uy, el bugueíto Uy, el bugueíto Y aquí tenemos La torre de agua ¡Hola! Pedazo de torre, ¿no? Vamos, niño Pues menudo Menudo poblado nos estamos montando aquí ¿Qué no? Coge esta flor Que La entrada queda un poco feo ¡Ole! Menudo pueblo nos estamos montando aquí, niño Ya les hemos dado los tejados Y todo Ya pueden hacer de todo aquí, ¿no? Menudo Pues ni tan mal Vale, pues ya está Bloque sur Lo llamaban a esto Y aparte de mogollón de cangrejos y cosas de esas Pongo más, ¿no? La parada de ID ¿Cangrejo loco? ¿Hay un super cangrejo loco? Amartillazo limpio con el cangrejo loco ¡Hola! Mega cangrejo loco Bueno, era loco Pero no No era resistente, ¿vale? Menudo golpetón Vale Ok Podemos farmear dinero Y nunca lo hago Con los cangrejillos O sea, es una cosa Simple, fácil Y ya no Espera Nunca lo hago Habla con Albert Vale Albert suele ir a darse una vuelta por la noche Entonces De hecho está ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en tu casa? Vamos rápido Vamos rápido por aquí Que yo creo que ya está Le cogemos ¡Albert! ¿Estás por aquí fuera? ¿Acabas de salir de comer? ¿Me quedas sin energía? No va a ser que sí Apartamento feliz Ah, que Albert vive en apartamentos felices Vale, vale, vale Y todo el mundo se va a casa, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Buen trabajo! Voy a quedar con Emilio a jugar Esta vez voy a... Mi taller Plaza Pichas Ah, ¿dónde quedamos? Puente Isla Ámbar ¿Le puedo tirar unos cohetes también, no? ¡Pobrecilla! Venga, vamos a quedar en Puente En Puente Isla Ámbar Y vamos a quedar Por la mañana tempranito De 2 a 4 ¿Me puedo ir por la mañana? Quedamos, jugamos, hacemos eso Nos hacemos un branch Y ya está De 6 a 10 O sea, de 6 a 8 ¿Por qué? Porque a esas horas ya está todo cerrado No podemos ir a ningún lado Con lo cual nos va guay Para hacer cosas, jugar por ahí Y tener una charla A mí me parece súper guay esto ahora mismo Así que Vamos a lo propio De 6 a 8 Una cita al atardecer Y ahora Por último, pero no menos importante Madre mía Hemos hecho un montón de cosas hoy Porque la mesa de té no puedo... No, este ya estará Estará en su casa No le molestemos Vamos a colocar todo lo que podemos colocar Nos vamos a vaciar el inventario Ordenar todo, sí Esto lo ponemos por aquí Hasta ese generador de combustible Que lo vamos a guardar Me lo vais a permitir De hecho esto lo ordenamos Metemos aquí el generador Metemos esto La tabla de té no lo que damos Esto también es total Y vamos a coger un montón de peces ¿Por qué? Porque vamos a meter todos los peces ¿Dónde están aquí? Peces Uno 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 Por cierto, aquí había uno de dos ¿No? Guárdalo Guárdalo Que quiero uno de cada Uno 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 por aquí Uno por allá Uno por aquí Uno por allá Este como el grande Este como el grande también Bueno, este es como este Ah, pero es pequeño Vale 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 Ok Ok Y ordenamos Un loro niño Vamos ¿Cómo hacer una super pecera? Y lo de mantenerla Pues ya meteremos Lo de mantenerla Vale Vale, vamos introduciendo los pecesillos Ole Sé que ahora no los veis, eh No os preocupéis Porque vamos a hacer una cosa en breve Porque si os fijáis He puesto las farolas que teníamos Que teníamos En general, ¿sabes? A ver, espera Esto ¿Tengo que quitar? No Vamos a ver Introducir Venga Uno en uno Con calma, eh ¡Uno! Para adentro Menudo pecesaco Me voy a meter ahora Ah, este no puedo meterlo Vale El goliad Súper enorme Sí, aunque ahí se ven Súper chiquititos, eh Pero bueno Vale, pues este lo ponemos aquí Que este no podemos meterlo De hecho, espérate Vamos a hacerlo más rápido, tío Porque, madre mía Son tantos Vamos todos para adentro Cinco Ahí Vamos Vamos Ahí Ahí los tenemos Madre mía, niño La super pecera Oh, loro Venga, más, 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 más Sí, sí, sí Ya sé que se me ha acabado el tiempo Vamos Tenemos que ir a descansar Y esas cosas Y bla, bla, bla Que nos da tiempo Hacer la pecera El acuario está lleno ¡Oh, no! Que hemos llenado el acuario Bueno, pues así Se va a quedar el acuario ¿Vale? Y ahora ¿Qué hacemos? Fácil Cogemos esto Se lo vamos a poner aquí ¡Pam! Y nos ilumina Todos los peces ¡Ole! ¡Ole! Desde arriba Se ve un guazo guay ¡Ole! Quitar intro ¡Vamos, niño! ¡Que estamos en la pecera! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, y con esta imagen Desde la pecera Desde arriba Para que se vea más chulo Más colorido Y más de todo Lo dejamos Pero no ¿Por qué? Porque me he dejado ¡Qué guapos los peces! ¿No? Bueno, pues espero que os haya gustado Y el próximo día más ¡Adiós! ¡Chao, chao! Me he caído del sueño